de Alessai Navalny desde la prisión donde se encuentra desde que fue detenido tras regresar de Alemania. En la vista sobre la apelación contra la orden de detención por violar la libertad condicional que él rechaza, denuncia que desde entonces no ha tenido acceso a sus abogados. El juez le concede un turno de cinco minutos por videoconferencia para que hable con su letrado, pero Navalny le dice al juez que ordene que salgan los funcionarios de prisiones de la sala donde está para poder tener intimidad. La privación de asistencia letrada ha sucedido también en las redadas contra sus colaboradores. Es lo que ha sucedido en este apartamento en el norte de Moscú donde ayer fue detenido Alieg, su hermano. A Verónica Poliacova, abogada de Yulia, la mujer de Navalny, la retienen. Los efectivos golpean a la puerta del apartamento y ella graba la escena. Les dice no intenten romper esta puerta, es imposible, está bloqueada. Mi abogada vendrá en 15 minutos. Pero no le dejan subir hasta dos horas más tarde. Alexandra Vasiljeva, la médica personal de Navalny, toca el piano mientras los agentes de policía registran su apartamento como el de Kira Yarmich, su responsable de prensa y otros más. La policía dice que han formalizado 10 causas penales al amparo de la ley para prevenir contagios de COVID por la organización la pasada semana de manifestaciones en 100 ciudades rusas en las que hubo 4.000 detenciones por saltarse la normativa. Este domingo están convocadas también manifestaciones para pedir la liberación de Navalny.